Jaime Martínez se ha convertido en la manzana de la discordia entre los partidos políticos para lograr un acuerdo en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, tras dos meses de vencido el plazo. El aspirante, quien también es el director de la Academia de Seguridad Pública, reitera que no desistirá de su candidatura, pese a que poco a poco ha venido perdiendo apoyo de los grupos parlamentarios. El criterio por el que se me pide declinar es estrictamente político. Entonces, yo por esa razón no voy a declinar de algo como lo he dicho, porque considero que es un derecho, no considero, está en la Constitución, artículo 72, derechos políticos, derechos fundamentales de todo ser humano, entre ellos está el de optar a un cargo público. Una resolución de la Sala de lo Constitucional ha complicado la elección de magistrados quienes según el máximo tribunal de justicia no deben tener afiliación partidaria, entre otros requisitos. Jaime Martínez es criticado por su afinidad hacia el FMLN. Ahora fue precisamente él quien señaló a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional y de inmediato hubo reacciones. Se van a dar cuenta que esto, en pocas palabras, viene a ser una invención de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que hoy por hoy hay que cumplirla, pero que yo me atrevería a vaticinar que esa jurisprudencia de la Sala es tan frágil jurídicamente que no va a sobrevivir a otra Sala de lo Constitucional en este país. Con todo respeto les he de decir que la Sala no anda inventando nada. Hacemos el esfuerzo de interpretar la Constitución para que sirva para el país y eso es lo que hemos hecho, fortalecer una de las bases fundamentales del Estado de Derecho como es la independencia judicial. El presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia recarga en la Asamblea Legislativa la responsabilidad de los retrasos en la elección de magistrados, aunque aclara que el órgano sigue funcionando con normalidad con el llamamiento a de los suplentes. La Constitución da plazos y los funcionarios estamos obligados a cumplir los plazos constitucionales. Este no es un plazo de una ley secundaria, es un plazo de la Constitución que ha sido irrespetado por la Asamblea Legislativa por más de dos meses. Ellos son los que tienen que cumplir en tiempo, siempre, sin excepciones, porque así lo manda la Constitución. Las decisiones de la Sala hay que respetarlas, eso es un hecho, hay que cumplirlas. Pero no quiere decir que son eternas ni que tengan toda la robustez de la doctrina jurídica y del derecho comparado, por el contrario, adolece de ellas. El pasado 1 de julio la Asamblea Legislativa debió haber elegido a los nuevos cinco magistrados y sus respectivos suplentes, que integrarán la Sala de lo Contencioso, Penal y Civil. Ahora, en el Legislativo, se habla de la posibilidad de un combo para elegir en una sola plenaria a los magistrados, fiscal general y presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.